Los Caneones, D.L.G.T.U.B.A. Yo soy original, ustedes son copias, una copia china No soy príncipe ni rey, soy el 23, buen chamaco tiza Yo soy buen chamaco, ustedes son unos pelagatos Ya todo el mundo sabe quien es el 24 Yo no copio, déjense de arrebato que tengo cuatro frutas Tú te pasaste en la raya Ay, puta piradetalla, puta piradetalla, puta piradetalla Más tú te pasas, tú te pasas en la raya Tengo que mira, 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 santa paco Romerillo, santa paco Romerillo Ya no pollo por pescao, lo que nunca ha picadillo mongo Con el DJ de a mí, vamos, iré a llencon de la mano Un cingaito es un pingaito Un cingaito es un pingaito Un cingaito es un pingaito Que si no te quita yo te quito Un cingaito es un pingaito Un cingaito es un pingaito Si no te quita yo te quito, perico Joder lo sabe, chamaco que te dicen ping pong Ping pong ping pong Tú eres guapo, atrás del micro, tú no tienes corazón Aquí todo el mundo sabe que esto es Oye, Ayobano, dime quién es Oye, carneca, dime quién es Oye, que moro, dime quién es ¿Para qué anda diciendo que no quiere invertir cuatro ni invertir? Que esto se calentó Yendry ya está en la pista Me lo dice Wittay, me lo dice Harry Me lo dice Conde que ya calentó Me lo dice Loni que mejor soy yo